Rafael Díaz ha subido la dirección de porteros de los Toros del Norte, el nuevo entrenador proviene de Guaracaste, ha tenido un recorrido más que todo en la zona guaracasteca, en la ADG, en Liberi, en el equipo de Santa Rosa, también ha sido entrenador de Linafa, tiene licencia B en el fútbol de nuestro país. Sin embargo, ahora se le han abierto las puertas con la Asociación Deportiva San Carlos, que llega a sustituir a Fran Carrillo, que ha pasado a el departamento de scouting de los Toros del Norte, sin embargo, sigue ligado al tema de porteros, dando algún consejo a Rafael Díaz, el nuevo preparador de porteros de los Toros, que aquí lo vamos a pasar a escuchar. Bueno, comencé en ADG 2014, comencé con alto rendimiento, ahí ya tenía el gusanillo que me gustaba preparar porteros, lo hacía ahí un poquito empíricamente desde pequeño, me gustaba también atajar, no es un puesto extraño para mí. Y de ahí de Guanacasteca estuve cerca de dos años, luego me fui para Liberia, anduve por Santa Rosa, luego regresé a Guanacasteca, volví a salir, anduve en otros equipos, incluso anduve como técnico en Linafa, porque tengo la licencia B. Entonces, creo que hace dos meses salí de ADG, estaba con ADG con Primera y se me dio la oportunidad de estar en San Carlos. ¿Cómo ha estado el tema de trabajo específicos con los arqueros, con los que cuenta hoy en día la institución? Bueno, el trabajo bien, como todo, hay que comenzar a ver cómo ha sido el andar de ellos acá y valorar si le falta alguna cosita específica, que hay que mejorar, pero bien, bien, estamos comenzando y esperamos hacer un buen trabajo acá. ¿Cómo se ha llevado además con su relación con el cuerpo técnico encabezado por Víctor Avelén? Uy, de maravilla. Creo que hasta el momento, hasta el momento, la sensación que tengo es que es un gran cuerpo técnico donde todos nos apoyamos, todos nos acuerpamos. La verdad que no he extrañado Guanacaste porque me siento realmente en familia. Un trabajo importante, el de la portería de la Asociación Deportiva San Carlos, una responsabilidad también que tendrá a partir de este momento y, por supuesto, el rendimiento lo estaremos observando en el próximo torneo. Cuando prácticamente Jason Vega, que sería el portero de los Toros del Norte para el arranque el 15 de enero, pues ahí estará el trabajo, ahí se estará evaluando lo que se ha hecho en el tema de porteros en los Toros del Norte.